Oficialmente ya tenemos un caso de COVID-19 en El Salvador. El primer caso confirmado en el país del virus COVID-19 se registró en Metapan, luego que la persona viajara a Italia y presuntamente ingresara a suelo salvadoreño por un punto ciego. Tenemos su salida migratoria hacia Italia, pero no tenemos su ingreso, y por lo tanto presumimos que debió haber entrado por un punto ciego. Luego fue remitido al hospital de Metapan, el paciente ya está aislado, sin embargo, como entró en un punto ciego, pues es muy probable que haya tenido contacto con varias personas y muchas de estas personas pudieran estar contaminadas. Ante posibles contagios con personas que pudo tener contacto al paciente, el gobierno instaló un cordón sanitario en el municipio de Metapan y así detectar posibles contagios. Este cordón sanitario solo durará 48 horas mientras encontramos los nexos epidemiológicos y por el bien de estas personas poderlas testear y poder saber a cuántas personas contagió y darles el tratamiento que necesitan. El mandatario aseguró que el país está listo para atender aproximadamente 1.200 casos y la Organización Panamericana de la Salud también ayudará en esta emergencia. Entonces vamos a establecer 800 habitaciones con convenios en los hoteles, los vamos a cerrar sanitariamente y vamos a establecer habitaciones de cuido. Tengo ya 7.000 pruebas más acá en este momento para entregarles. Eso fortalecerá sin lugar a dudas la capacidad de buscar rápidamente los contactos. Otra medida del gobierno es el cierre por 15 días de todos los call centers y maquilas. Toda esta gente deberá ser enviada con remuneración a sus casas. El ministro de Trabajo va a... Eso es una medida que se va a tomar por 15 días, prorrogable por supuesto, ya que son lugares de demasiada aglomeración. En un call center hay 300, 400 personas pegadas, una pegada a la otra. Llamó a la población a mantener la calma y recordó que todos tienen la responsabilidad para la contención del virus. Además solicitó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador el apoyo de auditores para fiscalizar los fondos que serán utilizados para la emergencia. Para Teleprensa Canal 33, Dorichicas.